Mientras la luna serena baña con su luz de playa como un sollozo de arena se hace escuchar la canción la canción de ese sentido que todo el barrio escuchaba Mientras el silencio reinaba en el viejo caserón cuentan que fue la piba de Arrabal la flor del barrio aquel que amaba a un vallador solo por ella cantó el amor al pie de su ventanal pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del mollo del lugar que un farol en duelo creó llovió bajo su débil o morir los dos Por eso escribe la noche de tan silenciosa caja Esta canción que es el ruego de aquel amor que pasó de peda a la linda prima abrió bien ancha las alas con su virtud y con sus ganas hasta el cielo se voló cuentan que fue la piba de Arrabal la flor del barrio aquel que amaba a un vallador solo por ella cantó el amor al pie de su ventanal pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del mollo del lugar que un farol en duelo creó llovió a cojo débil o morir los dos a cojo Mehrun 400 deve 85 300 200